un pequeño arreglo aquí amigos en la orilla de este techo de tiles están cayendo unos pedazos hay que pegarlos para atrás amigos aquí andamos amigos arriba de este techo haciendo unas pequeñas reparaciones y tomando una vista es para la ciudad la ciudad de San Bernardino estamos en Highland una vista para las montañas y así se ven las montañas amigos así se ve las montañas de San Bernardino amigos así se ve un pequeño arreglo aquí amigos en la orilla de este techo de tiles están cayendo unos pedazos hay que pegarlos para atrás amigos de las montañas de San Bernardino de las montañas de San Bernardino de las montañas de San Bernardino